y echarle una mirada también, Lore, a la situación de salarios entre hombres y mujeres, ¿no? La diferencia fuerte que todavía hay entre el dinero que perciben las mujeres por su trabajo. Ha salido un reporte del INEI que se llama Brecha de Género 2022 y que te está dando cuenta, y esto seguro será de interés para las personas que nos ven, porque, claro, muchas de las personas que nos ven trabajan y son madres de familia al mismo tiempo, nos ven desde sus centros laborales o en su break del almuerzo, y lo que tenemos es que en el año 2021, que es el último año que se registra, las peruanas ganaron en promedio 27% menos que los hombres, casi un tercio menos del salario que ganan los hombres. Y esto te está indicando todavía que hay una disparidad en lo que los empleadores pagan a su trabajadora mujer y en lo que pagan a su trabajador hombre. Me parece interesante destacar esta diferencia, pero es alta, ¿ah? Me sorprendió. No, es muy alta y responde, cuando he podido estudiar el tema, a dos factores. Uno, que a la mujer se le penaliza por la maternidad. A los hombres no se les penaliza por ser padres. En cambio, uy, esta mujer va a tener licencia de maternidad, esta mujer va a irse a la vacuna del chiquito al colegio, el día de la madre. Entonces, esta mujer va a pedir permiso, entonces le pagamos un poquito menos porque no va a trabajar tanto. Cuando se ha comprobado que la productividad no es así, al contrario, las mujeres se suelen quedar muchas más horas en trabajando que los hombres. ¿Por qué? Porque todavía las mujeres sentimos que el trabajo, gracias por contratarnos, gracias por entendernos, a pesar de que soy madre, a pesar de que tengo... Seguimos sintiéndonos agradecidos con nuestro empleador y eso genera que otra cosa no hagamos, no negociamos. Tu empleador, cuando tú postulas a un puesto de trabajo, un hombre va y dice, bueno, yo quiero que me paguen tanto. O cuando va a pedir un aumento de sueldo, uno dice, bueno, yo quiero solicitar un aumento de sueldo, tanto. Y en cambio las mujeres, para solicitar el aumento de sueldo, agarran y dicen, la empresa ha estado en momentos difíciles, no va a haber utilidades, pucha, ¿cómo voy a ir a pedir el aumento de sueldo? ¿Qué van a decir? Van a pensar que no soy camiseta. Un hombre dice, oye, yo he hecho A, B, C, D, F, G, soy una persona que merece que le suban el sueldo. Pero tus problemas no son los míos, pero las mujeres todavía nos sentimos culpables y negociamos menos. Te vamos a pagar 100. Bien, muchas gracias, gracias. Un hombre dice, 100, no, 150. Dentro de este informe se... Hay un tema psicológico también. Se apunta a ese tema psicológico que se traduce, por ejemplo, en causas del bajo salario en el caso de las mujeres. Te estamos contando que las mujeres ganan 27% menos que los hombres, según un último informe del INEI. Menos horas de trabajo, quizá cumplen menos horas de trabajo porque tienen tareas en el hogar. Renuncia por dedicación familiar, maternidad puede ser, tiempo invertido en la crianza de los hijos y menor experiencia laboral. Otro dato interesante, las carreras en las que más mujeres, porque esto sí, aquí las mujeres ganan, estudian más que los hombres. Es verdad, también. Hay más mujeres matriculadas en educación superior, institutos y universidades que hombres. Estudian sobre todo negocios, contabilidad y marketing. Tres ramas preferidas por mujeres.